Muy buenas a todos, aquí estamos con NovaLance Ha salido el juego ya, su versión 1.0 Es un juego que probamos la demo, nos gustó, estuvo interesantillo Así que vamos a echarle un trade De hecho, he hecho esta misma introducción, pero muteado Con lo cual, he tenido que volver a hacerla Así que elegimos skin y para dentro Por cierto, nos vamos a dar unos test ahora Que flipas Escucha, verás Buen aterrizaje Impresionante Bueno, pues ahí estamos Últimamente llegamos a la tierra siempre de maneras Como decirte, complicadas Bueno, pues ahí estamos Empezamos con el principio, ¿no? Efectivamente Bueno, rollo survival, rollo gestión En el cual, bueno, pues aterrizamos aquí Y a ver qué ocurre Vale, por donde he hecho para extraer Bueno, nuestra primera islita No salía mapita, ¿no? Ni podíamos Bueno, ahora veremos A ver En principio Para lo que no hayáis visto la demo Pues básicamente hay que empezar recolectando un poquito Lo básico Madera Piedra Minerales Y a partir de ahí Vamos a poder expandirnos A las islas de los alrededores Donde ya tendremos enemigos Tendremos dificultades Habrá otras personas En las cuales tengamos que salvar Incluso que nos den Esto era oxígeno, ¿verdad? Quiero recordar Día cero Vitalidad 80 Vale, este es el mapa En las islas Vale, colección Un poquito Habilidades Desafíos Como tenemos un montón de cosillas Habilidades Equipo O sea Con tintes RPG De todo Mirad Toda la gente que hay por ahí ¿Sabéis? No digo nada No digo nada Venga Pilla aquí un poquito de Todo Vale, a ver Eh Producción Vale, vamos a hacer un horno Y damos piedra Venga, vamos a ir con el tuto Sí un poquito rápido Vale Venga Uno por aquí Ya podemos hacer El primer horno Vamos a recoger Un poquito más Para poder del tirón Hacer un montón de cosas Y avanzar rápido Venga Eh Había Ah, bueno, vale Más adelante Tenemos un poquito De un jetpack Que nos permitirá Movernos fluidamente Por el mapa Hmm Tien que gasto también Venga Un poquito más de madera Y empezamos A ver Primero El horno Utiliza el calor Para transformar materiales En otros más avanzados Perfecto Vamos a poner un horno Por ejemplo Tal que aquí Vale Elige una receta Tenemos que hacer carbón vegetal O hacer el ladrillo modular Eh Carbón vegetal Este horno va a ser Para carbón vegetal Que tú le metes aquí Maderita, ¿no? Eh Shift Vale Shift para entero Pero si yo Control Ok La mitad Perfecto Y ala Q agregar receta Bueno, pero en principio Ya está gestionando esto Vale, pues Ahí ya vamos Del tirón ya vamos con una Utilidades Oxigenador Vale, porque necesitamos oxígeno Es muy importante Estamos en el espacio Y necesitamos oxígeno Pero para ello necesitamos Seis piezas de esto Pues vamos a coger más piedra ¿Verdad? Sí Vamos a hacer otro horno Para poder hacer la piedra O sea, la piedra Fabricar lo otro Venga, dame esto también Los ladrillitos Que necesitamos Venga, vamos Le metemos otro hornito Lo vamos a poner al lado ¿No? Tampoco vamos a complicar mucho Vale, estando cerca Vale Ahí con la Q No, no Cámbiame de receta Por Dios Piedra Vale Piedra Y de este ¿No? Perfecto Entonces aquí nosotros Metemos piedra Vale Y esto Ahí Y ya se hace el este modular ¿No? Vale, al principio Todo es manual Luego es todo más Automatizado Luego se va automatizando La cosa Así que no va mal la cosa Vale, vamos a pillar Maderita por aquí Más maderita Vamos a meterle Ahora toda la madera arriba Para que vaya produciendo Del otro Venga Y tenemos que hacer Sin ladrillitos Mira, ya tenemos Sin ladrillos Por lo menos, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Sin ladrillos justos Vale Y ahora necesitamos Uno azul Pero para el azul Cuidado ahí Que se viene ¿Cómo hacemos El ladrillo azul? Amigo Amigo, amigo Si aquí tengo Para hacer madera O sea, para hacer esto Y aquí tengo Para hacer el modular Vale Extrae el pod Para recoger los recursos Amigo Vale ¿Qué tenemos aquí? Sorpréndeme Ya ves Nuestra nave Pobrecilla Con la que hemos aterrizado Aquí de emergencia Vale Y nos dan justo Un ladrillo De estos que necesitamos Vaya Que oportuno Lo que pasa es que El tuto está un poquito Ahí, ahí, eh Está cogido con los pelos Vale Esta barra de arriba No me acuerdo que era Encuentra agua Para oxigenar Vale Rellenamos con las bolitas Estas que es el agua Venga Y vamos rellenando Todo eso Y eso es el oxigenador Y eso nos va a producir Oxígeno En la zona Al menos en una zona Vale Vamos a pillar más piedra Vamos a pillar más madera Porque se va Va respawneando Solo esto Entonces ya tenemos Mira, ya tenemos oxígeno aquí Perfecto O sea que para esta zona Tenemos oxígeno Muy bien No sé si llega ¿Darán para toda la isla El oxigenador? ¿O no? Buena pregunta Tenemos para más cosillas Vamos a utilizar un poquito más Para tener cosillas Para movernos Venga Yo creo que con esto ya ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ese? Ahora vamos a hablar con ese A ver, ¿qué tenemos por aquí? De utilidades por aquí Lo tenemos Investigación Necesitamos 12 Vale, pues vamos a meter aquí No te puedo meter del tirón No Vale, 31 ahí A lo mejor 31 no es mucho Pero bueno Y le metemos toda la piedra ahí Y que nos vaya haciendo Eso por aquí Aquí le metemos todo Vale Y está a tope Perfecto Vale, vamos a hablar con el de abajo ¿No? ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Hombre! Mientras nos hacen los ladrillos Uh, esto es comidita Muy rica ¡Hola! Vale, cuando ponen la barrita azul Es el oxígeno O sea que hay que ponerlo Más o menos en el centro de la isla ¡Holi! Te he puesto el andamiento a la boca tú ¿Quién eres? ¡Hola! Me llamo Camila ¿Qué tal has aterrizado? Yo no muy mal Pero las alarmas de la cápsula Se han vuelto locas al final O sea, venimos todos Durante una nave espacial Y hemos ido cayendo Por lo que veo Pero me alegro de ver Que estamos bien No me quiero ni imaginar A cuántos años luz Estamos del hospital más cercano Venga Voy a una isla de aquí al lado Donde he visto Que están construyendo un campamento Ven a verme luego Pilla y se pira Y nos deja aquí tirados Perfecto Pues te reviento la cápsula ¡Te la reviento! Venga, un poquito más Un poquito más Dale Dale No la llevamos Perfectísimo Pues con esto ya tengo los esos Venga Y esto también Que son ladrillitos Okidoki Vale, vamos para arriba No tengo un modo de correr, ¿no? Vale Eh Claro Así sí Esto se puede Lo divido Ahí Guay Vale A ver, si es que no tenemos todo Tenemos, pum, por aquí A ver, tenemos Procesador de investigación Ahí lo tenemos Vamos a Aquí Por ejemplo ¡Ole! ¡Ole! Y aquí se abre el abanico Aquí se viene el abanico Bueno, producción en masa Necesitamos lingotes de estos No, bueno, ah, no Veinte de estos para producir esto Vale, y a partir de aquí Vamos desbloqueando Ya iremos viendo poquito a poquito Como es Necesitamos bloques de los dos lados Por aquí tenemos esto Por aquí tenemos esto Y por aquí tenemos esto De momento, vale ¿Cuántos bloques tenemos? Diez Y necesitábamos Veinte bloques Pues a A farmear y a construir ¿No? A ver Puedo hacer más hornos Y aumentar la producción También te digo Tema de oxígeno Vamos metiendo Aquí va bien Aquí te meto esto Sigue produciendo Vale, yo creo que esto es experiencia La barra de arriba es experiencia, gente Sí, sí, sí Se viene, se viene la experiencia Lo estoy viendo Vamos a recoger esto Porque nos lo van a pedir ahora después Buena Venga, ahí Un poquito de piedra No tenemos inventario No tenemos inventario No tenemos inventario Vale, si yo meto todo esto Pillo esto Suelto esto Y tengo un poquito más de inventario Perfecto De piedra vamos bien Vale, esto ya me pone admiración Con lo cual ya lo tenemos No, perfecto Pues a ver Lingote más a uno Lingote de hierro No desbloquea las tres Lingote tal tal Venga, establecer meta No, espacio, investigar Vale, ya podemos las nuevas recetas Ok, con lo cual vamos a hacer muchos más hornos Entonces tenemos Necesidades de exploración El radar Banco de trabajo Y botiquín O la mochila propulsión La mochila propulsión nos permite movernos De isla en isla También te lo digo Pero Te cura el instante Tratando banco de trabajo Venga, vamos a empezar con el banco de trabajo primero Ya que ahora puedo fabricar de estos Vale Tenemos el radar Banco de trabajo Y el botiquín Automatización de nivel 1 Depósitos Y la mochila Vamos primero Los depósitos ¿Puedo poner varias metas? No, te lo cambia, ¿no? Venga, pues Vamos a pillar piedra Vamos a hacer Hornos Y vamos a empezar la fabricación De hornos de todo tipo Según me acerque me lo llevo todo ahí Lo arrastro Pero vamos Como si no hubiese un mañana Vale, voy a empezar Porque claro Yo puedo quitar esto Desmantelando Vale, yo puedo desmantelarlo Y ponerlo en otro lado Perfecto Venga Y la última que pillo por aquí Vale Vamos a poner hornos Ok Ok Necesitamos el azul Vale De momento lo pongo aquí Es hora de nivel 2 Tienes un punto de habilidad para gastar Punto de habilidades Vale, habilidades Geólogo O sea, que esto rama de geólogo Más o menos Entre comillas, ¿no? De minerales y cosas así Esta de ladrillos Energía, combustible Tostado Había una interesante Me acuerdo yo Una era para los bots Para que nos ayudasen Pero es que había otra De conseguir materiales O gastar menos O Había una que molaba Utiliza el agua de forma más eficiente Hay que saber qué rama queremos Los bots recolectan Ahora están 20% más rápido Bueno, vamos a ir Primero por el Yo creo que por el mineral Venga Vamos a ir por el mineral Lo primero Que es lo que tenemos ahora Si más esto Elige receta A ver Este tenemos Estos son los ladrillos Vale, pues le vamos a poner Lingotes de hierro Que es lo primero que Vamos a necesitar Y para el lingote de hierro Esto y esto Con lo cual significa Que de esto necesitamos más Vale Vamos a poner otro horno El horno es aquí Otro horno Ya los voy a poner Por ejemplo Aquí Para separarlos un poco Y este horno Va a ser de este Eso es Ah, por madera Y vamos a tener dos Haciendo de eso Porque Lo necesitamos Lo necesitamos Esto tiene mucho Alcance Porque el nuevo No me hace falta Ni moverme Bien ahí Ok No, no quería coger La frutita Pero bueno, está bien Vale Oxígeno de momento No voy a recolectar más Hasta que tengamos Dos lingotes azules Y cuando tengamos Dos lingotes azules Ya puedo empezar A palear No, a A apilar cosillas A palear, digo A palear Me voy a apalear yo mismo Vale Entonces te pongo Aquí 39 Vas haciendo eso Yo trinco esto Y tú para hacer esto Necesitas de estos Vale Pues aquí ya me va Tarda más Este evidentemente Pero ya me va a soltar Un ligotito, ¿no? Un ligotito Todo rico Todo rico ¡Ojo! Los jabalís, tú Ahí, ahí Revíntame Revíntame cosas Venga, vamos a hacer la mochila Eh, no, no Déjate activar metas Venga Ok Mochila propulsora Propulsora Vale Esto por aquí Esta en un futuro También voy a necesitar Pero al principio Le vamos a dar a esto Ay, que vaya Actualizándose Ahí Vale Dale cañita aquí Dale cañita aquí Que nos saquen unos cuantos Vale, ¿qué más tenemos? Eh, la mesa de investigación Ya la tenemos Vale, necesitaría Un ladrillo Para el banco de trabajo Que a lo mejor Lo hago para seguir investigando Y a partir de aquí Necesito tres Para el radar El radar se nos complica Gente Venga Ahí, ahí Sácame la maderita Sácame la maderita Crack No me No me ataques a mí Que te enchufo Y te dejo destrozado Te destrozo la vida Esto si nos interesa Un poquito más de piedra Esto se pone Todo tenso, eh Espacio Ah, que ya tengo la mochila Que no tengo que crearla Estaba diciendo Bueno, la mochila A ver luego Donde la creo Seguramente tengo que crear Lo de las herramientas Y resulta que ya tengo La mochila Vale, como Tiene un cooldown Es decir, que A ver, un segundito Que se nos está acabando El oxígeno Vale Perfecto Vale, son Como de dos a tres segundos Hasta que puedas utilizarlo, eh Esto Toma pa' ti Esto me lo llevo Tengo uno Damos dos, ¿no? Dos para cualquier De las otras cosas Perfecto O O Banco de trabajo Hacemos un banco de trabajo Vamos a poner aquí El banco de trabajo Mientras me va gestionando esto Le vamos a poner más de estos ahora Y tenemos más hueco Vale, yo te pongo esto Te pongo esto Y a trabajar Vale Banco de trabajo Bien, entonces Venimos por aquí Ah, el banco de trabajo Puedes pasar el botiquín Nada más Solo las cosas Vale Se queda ahí de momento Entonces Dos lingotes Me quedan Pues escúchame De Esto Te lo traes Te pones esto Te pongo esto Te cojo la mitad de esto Y me lo vas produciendo dos en dos ¿No? Digo yo Vamos apañando un poquito El tema Y ya está Y vamos Vamos produciendo aquí El temario Tranquilamente Más maderita Vale Oxígeno vamos bien Madera controlado El temario Bueno Por cierto Con el jetpack Bueno La de irme a otro lado No sé si me va a dejar todavía No sé si me va a dejar todavía La de irme a otro lado Vale A ver Yo creo que es hora de avanzar A ver Que ya tengo unos cuantos lingotitos Llévate esto Lo metemos arriba Perfecto Venga Creo que el que más tenía Este la tenía 10 Este tenía 5 Pues te ha tocado Vale Vamos a centrarnos Que si no Seguimos aquí recolectando Vale Tenemos Para falta de uno Automatización Y depósitos Vamos a hacer primero depósitos Porque Claro Para luego automatizar Me viene bien Pero si tengo depósitos Si no tengo depósitos Pues evidentemente Poco puedo automatizar ¿Dónde están los depósitos? ¿Qué necesito? De los otros ¿No? Vale Pues para eso necesito Uno de estos más Te ponemos aquí al lado Por ejemplo Y tienes que hacerme ladrillos Y tú quieres de esto Y piedras Perfecto Pues ahora Trabájame Trabájame el asunto Que tengo a los otros ahí Currando en otras cosillas Vale Tengo un ladrillo Dos ladrillos Ya puedo investigar otra cosa más Que es la automatización Me encanta Vale Los bots Venga Pues De la automatización Tengo el radar Vale Necesito un lingote más Mira Ya podemos hacer esto Que es la antena Que se utiliza para Vale Para configurar los bots En una isla Vamos a ponerlo aquí Vale Ranura vacía Ranura vacía Ranura vacía ¿Y cómo creo los bots? Aquí Perfecto Vale Necesito Uno más Vale Tú Te voy a tener que dar caño También a ti Voy a necesitar Muchas de estas ahora 6-6 6-3 Tú tienes 5 de madera Vale Vamos a meterle un poquito más de madera Trincamos de esto Vale Pues En cuanto podamos automatizar Aunque sea un poquito Un pelín solo Ya Esto va a ser Mucho más fácil Vale Hemos subido De puntitos de habilidad Vamos A ver Vale Tenemos aquí Los bots recolectan Ahora Estran 20% más rápido Vale Puntos de habilidad necesarios Uno de uno Vale Los bots Tenemos el oxigenador Para que nos dé más oxígeno O los hornos Que ahora funcionan 1.5 Vamos a darle un poquito A los hornos Que funcione más rápido A ver A ver A ver Los hornos eléctricos Ahora funcionan 1.5 Más rápido Cada bola de agua Riega granjas Bueno 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 Vamos a ver Con calmas A que se come Se lo come todo Tú No te comas mis cosas Que te reviento Te reviento Jabalín Bueno A ver Ya tenemos para el primer bot Vale Conecta el bot A una alarma Vale Esto si no recuerdo mal 80 80 Vale Tienes que decirle Que recolecta En este caso Quiero que me reco... Vale Un momento Un momento Un momento Porque antes de recolectarme eso Quiero que me hagas un depósito Claro Me puedes recolectar mucho Pero si no tienes un depósito Me va a dar un poco igual A ver Vale Aquí abajo Por ejemplo Vale Entonces yo me vengo aquí Y te digo que tú Tienes que Recolectarme Madera Entregar a A este área Listo Vale Y ya tenemos al primer bot Recolectando cosillas ¿No? Perfecto Vale Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Vale Pues ahora necesito A ver Como... Vamos a hacer una buena base ¿Vale? Vamos a hacer una buena base Porque es que veo que si no Se nos va a complicar la cosa Vamos a dejar un pasillo por medio Este aquí Que me falta más cuadraditos ¿No? Vale Creo que había un límite de tres Vale Ok Vale ¿Puedo crear otro? Sí Vamos a crear otro bot Esto va para arriba Gente Esto va para arriba Y lo que le vamos a decir A este segundo bot Vale Este segundo bot Me va a recoger Piedra Por ejemplo Y lo va a entregar Aquí Vale Oye El oxígeno Vale Y uno para el oxígeno Perfecto Y así en esta isla Me despreocupo del oxígeno Es para tres Tendría que mejorar Lo de los bots Vale A ti tengo que darte más madera Entonces yo ahora me vengo aquí Me llevo la madera Y ahora Tengo que gestionarlo a mano En plan de Sí, sí Pon aquí la madera 23 Bueno Y de momento Lo gestionamos a mano La recolección de algunas cosas Y otra pues Lo hacemos Nosotros Puedo hacer otro bot ¿Verdad? Era 1-3 Me faltaba uno Trinco el bot Vale La tercera ranura Este bot Vamos a decirle Que nos recolecte oxígeno Y que nos lo entregue Aquí no se puede directamente ¿No? Pues aquí Venga Listo Me imagino que tendrá Sitios suficientes ¿No? Para Para recolectar Vale Yo lo que tengo que hacer ahora Solo es recolectar esto El resto Me lo están recolectando ellos Así que Ni tan mal ¿No? A ver aquí ¿Qué hace falta? 5 de estos Aquí ¿Qué hace falta? Maderita Vengo aquí Y digo Ahora Dame la madera Recolectamelo Y aquí ¿Qué puedo hacer? Poner las garajas ahora Por ejemplo Bueno no Es que las garajas están bien ahí Las garajas en realidad Están bien ahí Vale A ti te falta de esto Muy bien Y aquí también te falta de esto Bueno a ver Tenemos para construir El radar Pues el Esto de radar El radar Lo vamos a poner Uff Ya se me amontonan las cosas Venga el radar Que se me acaba de quitar Lo vamos a poner Aquí en medio Vamos Toma radar Ahora sí Con el radar Ya tenemos Uuuu Vale Cada isla Efectivamente No me acordaba En cada isla Puedes desbloquear Distintas cosas Vale Ahora podemos desbloquear Vale Para desbloquear Cada isla Necesitamos Este tipo de cosas Y en cada isla Te daban distintas cosas Bien Me acuerdo Pues ahora mismo No podemos desbloquear Ninguno Hasta que no tengamos Lingotes rojos ¿No? Por lo que veo Vale Vamos a llenar Un poquito El oxígeno Ok Oye ¿Por qué me pone? Ah bueno Porque puedo desbloquear La zona de abajo Vale Venga Desbloqueamos la zona de abajo Venga Desbloqueamos la zona de abajo Ya lo tenemos Zona de abajo Desbloqueada Hmm Hay aquí algo interesante De animales Y a partir de ahí Piedra tal 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 Vale Aquí puedo construir Pregunta Creo que no me dejaban Otra antena Ya tienes uno En esta isla Vale Entonces En cada isla Podemos construir Solo Un este De bot de antena En un futuro Se pueden mejorar ¿No? Creo recordar Sí Teníamos mejoras Automatización 2 Agricultura Por ahí Vale Entonces Podemos fabricar En una isla Una serie de cosas Y en otra isla Otra serie de cosas Y ahora con el jetpack Vale Y aquí lo que pasa Es que no tenemos oxígeno A ver Andate con ojo Que se me acaba el oxígeno Date prisa Colega ¿Y este? Se me acaba el oxígeno Cuidadito Hola He tenido un aterrizaje terrible Aún me da vueltas la cabeza Si no recuerdo mal Me llamo Armando Si no recuerdo mal Dice Vengo a unirme al equipo Tenemos que seguir con la misión Mi papel aquí Mantener las herramientas De tripulación a punto Veo que tienes un extractor Te pedí los recursos necesarios Haremos un gran equipo Ven a verme en cuanto puedas Antes de que te vayas Hice esto según venía Te permite conectarte a un bot Ve a por un bot Y pruébalo Que me permite conectarme a un bot Vale Nueva Nueva Relevancia Nueva relevancia Enlace a un bot Conecta a un bot A ti mismo Para que trabaje a tu lado Oh Oh Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Vale Claro pero ¿Puedo hacer un bot más? Es decir Fabrico un bot Espera es que tengo Un segundito Mete Mete una caca aquí Que por cierto Se pueden guardar más cosas Ehm Quieto Tengo el bot ¿No? Y como Vale Como le vinculo Ah ya está Botón derecho Y le vinculo a mi Y si yo hago así Y entiendo que va mucho más rápido ¿No? Ole Ah y me lo lleva él Ah pues eso no está mal Entonces yo hago así Y Ah y esto es el del bot Oh Mama Esto es nuevo Me mola Me mola Me mola Porque así podemos llevar más cosas Es como llevar una mochila Pero andante Perfecto Vale Esto se rellena entero Si no Con tres de estas se rellena entero Perfecto Vale Esto no tenemos Todo esto está parado Porque lo tengo un poquito abandonado Vamos a ver Vamos a ver Porque vamos a ver De esto necesitamos Así que Coge la mitad Aquí Das la otra Y ahora lo que necesitamos Vale Vamos a vaciar el inventario En este vamos a poner Esto Y en este Dejamos esto Porque de momento está a tope Vale Bien 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 A ver Siguiente que hacemos Vale Tenemos Tenemos que desbloquear aquí cositas Y el robot viene con un jetpack El robot y todo Bueno Esto no lo llevamos La típica Cuidado que estos bichos creo que atacaban Estos bichos creo que atacaban Oh Mira Esto es lo que necesitamos Vale Tengo la receta de esto Yo creo que sí Venga Dale duro Esto es lo que necesitábamos Vale Punto habilidad número 4 Ahora vamos a por ello Vamos a darle un poquito a esto Venga Antes de que Nos quedemos sin oxígeno Nos llevamos unos poquitos Buena y buena y buena Y dale Dale Vale Vale Y esto que hay que hacer con ello Si ya voy Ya voy Oh Ojo que ataca Oh no Que le he chitado Ya está Ya está Ya está Ya está Ya estamos No viene el pájaro ¿No? Que le he chilado al bot Mira como lo ha dejado Tremeundo Y recolectar Parar Listo Ok 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 Vale A ver Eh Necesitamos ¿Dónde estabas? Aquí Más Vale Piedra Dame piedra Vamos a poner más hornos Claro Un horno aquí Vale Elegir una receta Esta estrella Ya las tenemos Con lo cual Este Le ponemos esto Evidentemente Y ahora necesitamos Del otro Tú necesitas Vale Vamos a empezar a poner Una cosita Vale Tú te vas a poner De esto Tú te vas a poner Mira Este Lo vamos a poner De este Vale Tenemos Estos dos Aquí Para esto Vamos a poner Otro horno Aquí Vale Y tú Me vas a hacer También de estos Vale Tres de estos Para todo eso Así que ahora A rellenar Esto por aquí Este Ponlo por aquí La caca También Y las fichas También 58 Vale Y esto Más o menos Lo tenemos Aquí podemos Ir poniendo 11 de estos Vale Pues sale Te coges 94 Y haces así Suelta eso Suelta eso Y vas poniendo Aquí 24 23 Venga Y este Otro 24 Vale Empezamos con la gestión De esto Aquí necesitamos también Piedras ¿Verdad? No Con esto Y cada uno Del otro Vale Ahora cuando me hagan Esto Perfecto Claro Es que no No tengo para más Bots Puedo cambiar Alguno Mira El de oxígeno Lo vamos a cambiar El de oxígeno Lo que va a hacer No A ver Recolectando A ver Elige el bot El que hará entrega Vale O sea que estos de momento No pueden Estos de momento No pueden Pues recolectame Este Vale Y que lo deje En el mismo sitio De este Vale Ya está Y ya iré cogiendo Yo oxígeno Poquito a poquito A ver Tenemos un punto de habilidad ¿No? Venga Lo tenemos A ver Lo tenemos Recolectar Estar en 20% Más rápido Coge las cosas Más rápido Mira Este que hace Una ranura adicional Para la antena Del bot Es que lo de los bots Me viene muy bien Sobre todo al principio Pero claro Luego también El resto de cosas Viene muy guay Consume 25 menos oxígeno Para otras islas Vamos a ir por los bots De momento Sí, sí, sí Vamos a ir a por la automatización Y luego por las mejoras Entonces Hemos dicho que esta era Vale Que recolectan más rápido Ok Pues A Por madera Vale Pues yo me voy a ir bajando De mientras A por materiales Abajo Vale Estoy aquí Haciendo las cosillas Y aumentando un poquito Yo creo que es hora De oxigenar también Un poquito Las otras zonas ¿No? Solo se puede crear Uno Ah, solo se puede crear Un oxigenador O sea que no puedo poner Oxígeno aquí Y seguir avanzando aquí Puedo construir otras cosas Pero no el oxigenador Amigo Amigo Una antena de bot Sí que puedo construir ¿No? Sí Vale Una antena de bot Sí que puedo construir aquí Con lo cual Me puedo traer bots Vale Por aquí depósitos Puedo traer uno Por ejemplo Vale Y entonces yo ahora Me vengo a por bots Ojo Vale Este de aquí Ya puedo desbloquearlo Ah y este de aquí también Vale 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 Vamos a por Aquí 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 Vale Vale Son cuatro Dale estos seis Que me van haciendo de los rojos Sobre todo Vale Eh Entonces Lo primero Con calma Puedo desbloquear otra zona Vamos a desbloquear esta Oh Ah vale Esto parece el mercado Donde estaba la gente Y todo Bien 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 Luego podemos desbloquear esta Y así sucesivamente Vale Empezamos bien Hemos empezado bastante bien Yo creo que lo voy a dejar por aquí Voy a ir creando Bot de estos Porque puedo Quiero Y por lo menos Tres me da Para tres tengo Seguro Así que Así que Vamos a ir dejando aquí los bots Me los voy a poner abajo Voy a ponerse en A recolectando cosillas Voy a farmear Y para el siguiente capítulo Avanzar mucho más rápido Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao